Aplausos La noche ha terminado pero no amaneció Estoy aquí sentado solo y muy tranquilo Tendré encontrosas y el camino así se acabó ¿Y aquí estoy? ¡Es un día a una estación! 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 ¡Es uno más conocido! ¿Ustedes quieren tipo una propaganda haciendo lo que tengan? ¡Es un día a una estación! 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 ¡Es de Greta daha Pia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!